Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este el último día del mes de octubre para hablar de fútbol. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selva montaña del país, a la gente que está en La Habana, y por supuesto hoy a los rumberos, pensionados, enfermos, desempleados, amas de casa, profesores, gente del transporte, en los talleres, en los corrientazos, a todos. Gracias por acompañarnos. Don Iván, ¿cómo le va? Hernán, ¿cómo le ha ido, señoras y señores? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, señor. Hola, Hernán. ¿Qué fue lo que preguntamos sobre el tema del capitán? Porque es que me han llegado varios correos que tenía que ser capitán, ¿no es cierto? Ganador de Copa del Mundo, uno. Ganador de Champions, dos. Ya, no, pero es que hay otro. Capitán, sí hay más, hay dos más. Que fueron capitanes, campeones de Copa del Mundo, por ejemplo, el señor Iker Casillas. Fue ganador de Champions, ganador de Eurocopa, ganador de Copa del Mundo. Es el mejor ejemplo. Le doy otro. Claro, la diferencia, pero Iván, la diferencia con Cafú es que Cafú ganó, pues, libertadores, porque Casillas no haga por acá. Y ganó, creo que Intercontinental, me parece. Bueno. ¿Cuál es el otro? Y el otro es Philippe Blanc, capitán de la selección alemana y campeón de la Champions con el Bayern, en el año 2013. Ah, sí, señor. Sí, señor. Y tenía alguien, me mandó una que es interesante también. Daniel Pasarela, capitán de campo de Argentina, en el 78, y capitán de campo de River Plate. También, sí, señor. Pero no capitán de Champions, porque Inter... Pero no hay muchos. No, no hay muchos. No hay muchos. No son muchos, señor. Es un club muy selecto. Sí, señor. Aquí nos escribe Damián Muño, felicitando a Hualtiño, Walter Moraes, que tiene su escuela de fútbol en Bogotá, trabaja en las distintas categorías de la liga, y que además busca llevar a algún jugador de su escuela, o algunos, al fútbol de Brasil, aprueba, el equipo brasileño. Muy bien. Luis Adenado escribe que de los 18 técnicos hay 8 nuevos. Sánchez, Cárdenas, López, Lunari, Holguín, Flavio, Gutiérrez, Chiquillo, y que de los viejos solo hay 3, Quintabani, Comesaña y Pecoso. Sí, habría que sacar a López de la primera lista, ¿no? Y nos manda la corrección de que Pecoso tiene 10, no 9. Los 2 de Cali, 2 de Antioquia, Medellín y Envigado, los 2 de Bogotá, 11 Caldas y Cúcuta, Quindío y Huila. ¿Picoso dirigió a Millonarios? No. Yo creo que no. No, yo creo que no. Millonarios no. No, yo creo que está equivocado. A Santa Fe sí, pero a Millonarios no. Él no dirigió a Millonarios, entonces está equivocado. Y no dirigió a Quindad tampoco, entonces está equivocado. Bueno, Edilberto Quintana. El premio de técnico, habla de los premios, se debería dividir en dos, pues no es lo mismo técnico a diario que seleccionador. Uno depende de la chequera de sus patronos, el otro trabaja con lo que produce la tierra. Sí, hay técnicos de club y hay técnicos de selección, por supuesto. Y en eso... Y los que más ganan... Hernán, y en eso hay que hacer una diferencia bien grande, no sé si usted la comparte. Una cosa es el trabajo del día a día, y otra cosa es el trabajo de selección donde descansas o estás pensando y planificando, pero cuando realmente trabajas son dos o tres días que recibir los jugadores, hacer el partido y listo. El día a día es muy diferente, el día a día, el técnico del día a día tiene que saber manejar el plantel, manejar los entrenamientos, tener... es una cosa muy diferente. Son técnicos de concepciones muy... completamente diferentes, el del día a día y el de selección. Sí, señor. ¿Lo comparte? Sí, es lo mismo que hemos dicho, hay jugadores de club y jugadores de selección, siendo bueno el de club y muchas veces no lo es en la selección. Yo creo que, Iván, además hay mucho reparo a esos premios como tan globales, ¿no? Sí. Es que es... A mí los premios desde el año pasado lo dijimos, me parece que se ha vuelto una competencia comercial, y se ha vuelto una fastidiosa competencia entre ciudades llenas de regionalismo. Entonces usted ve la prensa de Madrid, todos los días hay una declaración a favor de Cristiano, y usted ve la prensa de Barcelona y todos los días hay una declaración a favor de Messi, y entonces es una manipulación de la gente terrible. No, por eso. Y entonces uno tiene que llegar a pensar, pero ahí hay un tema, Hernán, hay un tema y es que... Sí, mire. La filosofía, cuando se creó el Balón de Oro, se premiaba en ese momento al mejor jugador del año, del año. Y así lo ganó Mazopuz, y así lo ganó Levyacine, que no podía no ser el mejor jugador en el momento, era otro, podía ser. Pero desde hace unos 4 o 5 años se cambió la mentalidad, entonces se premia al mejor jugador del mundo, no al que más ganó en la temporada. Y por ejemplo se cometieron errores, errores tan graves, como que España es campeona mundial en Sudáfrica. Y además campeona el Barcelona, y el premio no se lo dan ni a Xavi, ni se lo dan a Iniesta, campeona mundial y campeona el Barcelona, sino que se lo dieron a Messi. Usted ya quedó prostituido el premio. Es simplemente para el que consideran los votantes el mejor. De todas maneras ha entrado a esa lista a figurar James Rodríguez, va a ser acariciado por ese tipo de cosas. Espero que quede entre los 5 primeros como quedó Falcao. Vamos a ver. Bueno, mire, pero tengo un detalle que se nos olvidó quizá. LAM también ganó la Copa de Alemania con el Bayern. Sí, sí, sí. O sea, ganó Liga, ganó Copa, ganó Mundial. Bueno. Nos manda el señor José Hernán Forero siempre, nos manda el dato de que Eduardo Lara ya está en Tunca, y que Lara llegó a la ciudad hace tres días, trabaja con el cuerpo técnico Lonseno Boyacense, que estaban hablando que compraron un extenso terreno en la vía Tunca-Chivata, cerca al campo de golpe Oterillo, en donde se construirá la casa aderezada, denomenada Isabelita, en homenaje a la señora madre de Eduardo Pimentel. Ayer me confirmó Rodrigo Fletcher que Lara lleva bastantes días en Tunca, ha estado observando los entrenamientos, mirando, mirando. Hasta anoche no había arreglado con el Chico, pero se supone que Pimentel lo va a tener en cuenta para la temporada que viene. Aquí hay un señor, Ricardo Gil, que propone, pensando en el fuera de lugar, da una sugerencia, que el defensa no se la pueda devolver al arquero, así este la pare con el pie. Bueno, yo creo que ahí sí. No, no me gusta. No creo que la International Board vaya. No, no, a mí finalmente no me parece que el fuera de lugar, como está en este momento, es interesante. Creo que llegaron a la mejor conclusión. Hay fuera de lugar cuando el jugador está, no tiene entre él y el arco dos adversarios, y entra en posición de la pelota. Esa me parece que es la definición ideal, nos acabamos con el mundo, eso es el pasivo, eso es el activo, no. Exactamente, esa me gusta. Se ve que usted está en Bogotá porque está muy acelerado. Le voy a contar algo que no tiene que ver con el fútbol, pero que demuestra... Hernán, después de una ola... La inmovilidad... Hernán, me demoro... La inmovilidad en Bogotá. Sí, sí. Póngale cuidado. Hay una aplicación para teléfonos y tal, que se la voy a deletrear, W-A-Z-E, WAS, que es una competencia del GPS, ¿correcto? Sí, sí, sí. Pues bien, esos señores renunciaron ayer a prestar ese servicio en Bogotá con una frase lapidaria, no podemos con Bogotá. No podemos. Es decir, si el GPS de estos no funciona... No, no funciona. Los tipos se resignaron y dijeron, mire, no, no hay forma. Hasta luego. Mire, yo me demoré hoy viniendo de mi casa en Boulevard, de la casa de mi hija en Boulevard, a la sede de Caracol, a hacer el programa, me demoré lo mismo que me demoro en el aire entre Cartagena y Bogotá, o entre Bogotá y Cartagena, una hora y cinco minutos. Así es. Y está hablando del Boulevard, a las sesenta y siete. Este es un caos, Hernán, un caos. Bueno, mire, Mauricio Castro tiene razón, lo pasamos por encima. Ayer se celebraron veinticinco años de un gol del Palomo Usuriaga. No sé cuál gol es. No, 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 no. ¿No es el gol? No, no, no. ¿En el noventa? No, no, se refiere exactamente al partido en Tel Aviv, en el cual estuvimos y yo. No, pero ese partido quedó cero a cero. Ese partido quedó cero a cero, pero es que lo que se está celebrando, lo que se está celebrando son los veinticinco años de la clasificación. Ah. No del partido en el que se ganó con Goldil Suriaga. Si ese partido queda cero a cero, el partido en Tel Aviv, ¿ya? Exactamente. Y ahí, y eso es lo que se celebra. Usted fue a eso, ¿no es cierto, en Tel Aviv? Sí, señor, en Tel Aviv. Óyeme, Iván, Pedro Alexander Holguín sigue con el rollo de ese escalafón de la FIFA. Él dice, es una farsa. Cuando íbamos a jugar con Canadá, dijimos que cómo es posible que el 3 juegue con el 120. Y después de ver el partido, ¿qué? Es que las clasificaciones no las hacen pensando si juega bien, si juega mal, sino dónde jugó y qué resultado obtuvo. Así es. Y cada rival tiene un promedio, y cada rival tiene un valor, y si es partido oficial o partido amistoso, esas son unas tablas ya hechas por la FIFA, y la verdad es que en eso uno difícilmente puede meter. Hombre, Iván, Ricardo Flores dice, del español Raúl González, estuvo 16 temporadas en el Real Madrid, jugó 861 partidos y marcó 380 goles. El total en su carrera son 1.031 partidos y marcó hasta ahora 456. Digo hasta ahora porque Raúl González en Noticia Hoy firmó por 18 meses con el Cosmos de Nueva York. Que está en la segunda, ¿no? Entonces... Ya no es equipo de primera a primera. No, no es equipo. Y tengo, más adelante le cuento las novedades que va a presentar la MLS. Esos señores se mueven, oye, a velocidad. Sí. Pero más adelante. Álvaro Alonso Suevis dice, ¿No creen ustedes que Bielsa tiene lo suyo o tiene algo? Con un equipo de pocos nombres ha predicido en el Paris Saint Germain, la Liga de la Francesa, sí. Señor Bielsa tiene algo, espero que no reviente el equipo. Abraham Demetrio, Camilo. Sí. Dice, entre las anécdotas del Rey Pelé encontramos un hecho insólito que ocurrió en el 69. Cuando en Nigeria hay un grupo armado de Biafra hicieron una tregua de 48 horas a la guerra civil. Es cierto. Que disputaban solo para ver jugar a Orey en Lagos. Se dieron todas las garantías para el encuentro y el resultado fue 2-2 entre el Santos y la selección nigeriana. Tan importante es la visita de Santos de Pelé que en menos de 10 días el club logró detener el conflicto entre Congo y la República Democrática de Congo y la guerra de Biafra en Nigeria. Mire usted. Increíble. Hombre, Camilo Mendivelso nos da un dato que hay que tenerlo en cuenta. Qatar en verano es 3 GMT así que Colombia vería los partidos a las 4 PM si llegasen a ser los mismos a medianoche. Que Europa los vería a las 9, yo creo un poquito más. Pero claro, a nosotros en este momento... Bueno, lo de Qatar no se ha definido si es en la noche, si es en noviembre... Y el informe nada, ¿no? Y el informe García lo mantienen guardado, archivado y si no lo quieren publicar. No, eso no lo van a publicar, Hernán. Los de la FIFA no van a dejar a conocer que un informe demuestra que ellos son unos corruptos que vendieron ese campeonato del mundo o que compraron, que los catalíes compraron esa sede y que hubo directivos que llevaron un resto de billete unos a la tumba como de un julio y otros a los bancos suizos. Sí, que no está... Iván, ¿cuánto pagaría una revista internacional por ese informe? ¿Cuánto? ¿Cuánto cree usted? No, no, pues... Tendría que haber mucha plata. Mucha plata, ya. Sí, sí. Pero bueno, eso no estará ya en un banco suizo guardado. ¿Usted cree que a eso le van a dar siquiera mediana discusión en un comité de FIFA? No, eso se quedó en las manos de Blatter y Blatter ya lo archivó. Hombre, en estos días, Iván, habíamos hablado de Iván Vélez, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo le parece que el jugador, me confirma Álvaro Castaño, lleva exactamente año y medio lesionado? Sigue en el junior, pero ha tenido tres lesiones, tiene treinta años, esperamos él y nosotros que se recupere, pero ha perdido... Oye, Hernán, me dicen que ayer estuvo en el campín y que estuvo, que está haciendo ya fortalecimiento para empezar a trabajar en el campo. Ojalá, ojalá que tenga suerte, ¿no? Ojalá, Walter de Arma Rey nos dice, Torres Osorio nacieron en el 61, los dos tienen 53 años. Yo los ponía más jóvenes. ¿Torres cuántos tiene? 63 años. Está grande. No, no puede tener 63. Espera, espera, que nacieron en el 51. Yo le voy a decir esto, en el año 81 fuimos a Tulón con el equipo que llevó Eduardo Retaz. Sí. El arquero titular era Héctor Castro y el arquero suplente era Hernán Torres, ahí lo conocí. Le hablo del año 81. O sea, que en ese momento tenía 31, si hubiera nacido en el 50. No, no, no. No, pero eso mismo es que aquí está el error, que tiene 63 años. No. Tiene un año menos de lo que tendría yo en el 50. Y aquí es el análisis que está bien. Este dato está errado. Está errado. Debe tener 53. Eso sí, eso sí. Ahí sí me parece lógico. Sí. Ah, y otro sobre el cual escribieron mucho, mucho. Gerson Vergara, sobre el cual preguntamos ayer, se encuentra en el Abelino de la Segunda División de Italia. Está cedido en préstamo porque sigue siendo o perteneciendo al Milán. Y hablando del Milán, nos mandaron una foto muy bonita del señor Andrés Rojas, de los tres holandeses que en el año 89 fueron sensación en el Milán. Está Rijka, Van Basten y Gulli. Los tres tulipanes. Qué buena foto. Qué buen equipo era ese, Hernán. Ese es de los equipos grandes que he visto en mi vida. Figura entre los cinco mejores equipos, o pongamos siete mejores equipos que he visto en mi vida. Los holandeses que dirigía a Rigosaki, que después tuvo Capello. Ese equipo jugaba muy bien al fútbol. Entre otras cuales estaba Roberto Donadoni, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Gulli, Van Basten, Frank Rijkaard. ¿Sabe quién estaba en el equipo? Carletto Ancelotti. Carlos Ancelotti. Era el volante de armado. Muy buen equipo. Hombre, una recomendación para los amigos del fútbol en televisión del fin de semana. Mañana sábado, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund van a las 12 y 30 del mes. Ese mismo día, pero antes, Nápoles enfrenta a Roma. Se va a las 8 de la mañana a Nápoles-Roma, que tiene antecedentes de mucha violencia. Lo tengo a las 9. Sí. No tengo, a ver si tengo la hora del Manchester City y Manchester United. Creo que es 11 de la mañana, Manchester City, Manchester United. 8 y 30. ¿8 y 30 también? En DirecTV. Ah, vale. Y para el final, tengo Atlético de Bilbao-Sevilla, es decir, muy temprano, a las 6 de la mañana, en DirecTV, Bilbao-Sevilla. Y no va Falcao, ¿eh? En el Manchester United. No. No. Hay, hay algo, Hernán. Hay, hay algo en el tema de Falcao. Hay algo, hay algo ahí. Que sí, que sí lo compran, que no, que no lo compran. Que sí lo pone, que no lo pone. A mí hay algo que no me gusta en el tema de Falcao. No sea desconfiado, hombre. Soy desconfiado. Eso me ha hecho llegar arriba. Está golpeado, señor. No creer en nada. Los periodistas, los periodistas no pueden creer en las fuentes oficiales. Los periodistas tienen que investigar y siempre pensar, hay, hay gato encerrado. Eso es lo bueno del periodismo, que uno puede dudar. Lo que hay es la certeza de que tenemos que hacer una pausa, por favor. El pulso del fútbol, siempre en Caracol. Hombre, Iván, una noticia triste para el periodismo y para la radio. Falleció en Bogotá Manolo Villarreal. ¡Hombre! Un profesional... Total, una gran voz. Hizo grande en su momento al circuito Todelar. Sí. Manolo Villarreal. ¿No se tuvo a Manolo de comercial cuando estaba con Pastor? No. No, el comercial era Hernando Perdomo. Sí, Perdomo. No, Manolo Villarreal estuvo con nosotros. No, no, pero perdóneme. Manolo Villarreal era el que hacía en el máster, porque en esa época las transmisiones eran diferentes. Entonces entraba el gol y él daba el gol, etc. En esa época todos los partidos iban a la misma hora y era la tarde dominical, con un gran conductor. Manolo fue conductor, si no es mal. Y fue el locutor que siempre identificó el noticiero Todelar de Colombia. Y, por supuesto, trabajó con nosotros, por ejemplo, trabajó con Orlando Cadavid en Caracol. ¿Leyendo noticias? Pues sí, porque era un excelente lector de noticias. Y lo más importante de él era que un hombre de una preparación, de una sabiduría, por ejemplo, era un genio, explicando, dando la explicación de palabras, manejando los sinónimos, los antónimos. Un tipo culto. Muy preparado. Manolo Villarreal, paz en la tumba para un gran señor que fue. Él en Vargas Banegas nos mandó un mensaje contándonos que ayer en una conferencia de prensa por el agente liquidador del Pereira, manifestó que el equipo está al día, presentó un plan de abono para las semifinales. Pero vuelve y juega Álvaro López, máximo inversionista, quien manifestó que intentará recuperar el manejo del equipo volviendo al proceso de reestructuración económica. Dice el señor este que no escribe, dice, hombre, ¿no habrá forma que se vaya? Sí, hombre, andate. Ya hiciste suficiente daño, López. Como cadena, andate, ya hiciste suficiente daño. No se van. Hay cuatro o cinco que uno les dice, andate, no des más lora, chao, chao, hasta luego. Ustedes mencionamos algo de la MLS. Le tengo el dato completo. Habíamos dicho en estos días que se retiraron la Chivas Usa, un equipo de Vergara. A ese equipo lo va a reemplazar un nuevo equipo que ayer hizo su presentación. Los Ángeles, así se va a llamar. Donde el mayor inversionista es aquel basquetbolista Magic Johnson. Ese equipo va a entrar a jugar hasta el año 2017. Pero miren con qué anticipación arman los equipos. El año entrante suben dos equipos que son Orlando, Orlando City, que es donde va a estar Kaká, y el Nueva York City para tener 20 equipos en la Liga MLS. Y en el año 2017 esperan tener 22 equipos trabajando en la MLS, que serán Atlanta va a ser uno. O sea, subieron equipos, número. Subieron, sí. Y no hay la protesta de aquí. No, se fue uno y subieron, quedaron 20. Pero están moviendo el fútbol americano, pues el soccer que llaman ellos. Y está creciendo. Manuel Alejandro nos mandó un informe muy interesante sobre el fútbol. Dice que en el diario inglés de Guardian apareció que desde la creación de la Liga Primera Inglesa, o English Premier League, en 1992, en recambio a la Liga de Fútbol de Primera, hay representantes de 91 naciones, 91 países, se han marcado desde entonces siendo el inglés Balea Andín, del Sheffield United, el primero en marcar en la competición, el 15 de agosto del 92. El primer extranjero que marcó fue un no británico, del Everton, Robert Warsicca, si no se llamara este, un polaco. Y el primer sudamericano en convertir fue el uruguayo Adrián Paz, Ipsitown, en 1994, y el primer colombiano fue Faustino Asperilla, del Newcastle, el 24 de febrero del 96. El último país representado es Kenia, con Víctor Wanyama, del Southampton, que cumple una campaña maravillosa. Vea usted. El club que más nacional ha introducido en la cuenta, es el Manchester City con 7. Newcastle tiene 6, y en tercer lugar fue Cañolete con 5. Pero hay que contar cómo evoluciona el fútbol en Inglaterra. Aquí vino una vez a jugar, era la época de Bilardo, vino el Nottingham Forest. Sí, llegaron borrachos. Más o menos de moda. Llegaron una borrachera, yo fui a cubrir a las 3 de la mañana. Llegaron hinchos. No, señor, perdónenme que yo viajé con ellos y me tomé unos tragos con ellos. Veníamos en el mismo vuelo. Sí, sí. Ellos venían, hacían Tampa Miami. No, esperen, verán, hacían Tampa Miami. Llegó Bip Anderson, el técnico de Brian Cloud. Bueno, sí, pero esperen que va a contar. Y jugaba Francis, ¿cómo se llamaba? Terry Francis, ¿ya? Pero llegaron hinchos, Hernán, yo lo recibí. No, hombre, el arquero era Peter Chilton, mire. Sí, señor. Nos encontramos en el aeropuerto de Miami y me tocó viajar con ellos. Gracias por la chaste, pero ya me dijeron. No, venían ellos, usted sabe cómo los ingleses. No, no recuerdo el nombre del jugador que al otro día me regaló la corbata del Manchester que traía el escudito del Manchester y tal. Pero lo que les quería contar era eso. Bip Anderson fue el primer jugador negro que actuó en la selección inglesa. Es cierto, es cierto. Bueno, pero de ahí para adelante mire lo que ha pasado. Hoy en día la población negra en el fútbol inglés es altísima, Iván. Muy alta. No, pues es que entran, sobre todo de África, van cantidades de jugadores. O sea, hubo una apertura en eso. Lo que me llama la atención es que para el partido del domingo de los Manchester hay preocupación. Es decir, la policía inglesa... ¿Cómo le parece que un dron? ¿Ah, sí? Sí. Ay, Dios mío. El dron es el avión no tripulado. Sí, sí, como el de Serbia frente a Andorra. Un avioncito de esos que lo van a meter ellos, ¿no? Uy, yo creo que... Bueno, vamos a ver. Advirtiendo que le va a faltar al Manchester definitivamente el español Silva que se va de lesión en cuatro semanas de incapacidad. Y se va a perder no solamente el partido, sino que se va a perder también Champions, lo de equipo es grave para ese equipo. Tres semanas por fuera. No estará tan bien con la selección en Eurocopa. Ligamento colateral. Bueno, ay, Dios mío. Señor, una pausa, por favor. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En sus quince años por Caracol, el pulso del fútbol. Superastro, presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Bueno, le tengo varios detalles antes de entrar a la jornada profesional. Las estadísticas son las que ahora manejan en todas las redes, ¿no, Iván? Resulta que en Brasil hoy ponderan el trabajo de Marcelo en el Real Madrid, no por lo que está jugando, sino porque llegó a 282 partidos con el Real. Es el tercer extranjero con mayor número de Juegos. Claro que está lejísimos de Roberto Carlos, que llegó a jugar 527 con el Real, y del alemán Estielique, que hizo 306 partidos. Pero Marcelo... ¿Cuál es el extranjero que más partidos tiene? Roberto Carlos, 527. Alguien dirá, y Di Stéfano, no. Porque Di Stéfano era nacionalizado español. Era español, no lo conocía. No entra en el cuento. ¿Más partidos que Feren Puskas? Sí, señor. 282. Claro que hay que advertir, Iván, que es que hoy el fútbol tiene... Claro, hoy hay otras cosas. Claro que en esa época también había, bueno, Champions, pero era... Pero era distinto. Había Liga de Campeones, pero era solamente el campeón. Entonces era mucho más rápido. Había Copa del Rey, del Generalísimo. Siempre hubo, sí. Siempre hubo, ya. Pero es que es lo mismo de Sudamérica. Aquí también la Copa Libertadores empezó con el campeón. En 1960. Y después le fueron metiendo que el subcampeón. Y después que... Cuatro. No, ya vamos al tercero y el cuarto, ¿verdad? Eso es típico de los dirigentes del fútbol. Hay que crear la grandilocuencia, que los torneos sean gigantescos, que haya muchos partidos. Hay más tajada para repartir. Hay más billetes. Hay más boletas para vender. Más Cometa. Usted sabe cómo es eso. Es que le voy a contar. Esa es la reflexión que hacen seguidores acérrimos de Santa Fe. Cuando ayer dijimos que Santa Fe puede jugar Copa Libertadores si mantiene el primer lugar de la reclasificación, o gana el campeonato. Y puede ganar cupo a la Sudamericana. Si en la Sudamericana un equipo como Nacional, en este momento, ya tiene un millón de dólares asegurados por los partidos, imagínese, Santa Fe podría tener ese mismo millón o más en la Sudamericana, más lo que le entre en la Copa Libertadores. O sea que estaría salvada totalmente la temporada. La temporada, oígame, el Santa Fe ayer, se hacen un gol esos defensas del Junior. Saca muy bien Camilo Vargas. Saca perfecto. Se equivoca Tecillo. Era pelota de arriba de Tecillo. La pierde. Mete el centro cuero, y este Viera que anda en un momento terrible, terrible, fatal. Era corte de él. Sí. Era pelota de él. Estamos de acuerdo Hernán. No corta. Se equivoca el volante de marca porque le llega desde atrás Morelo y le gana, le saca como seis metros en la velocidad y empuja. Sí, la combinó bien Santa Fe, pero el error defensivo del Junior es impresionante. Hernán, mire, ese, el arquero Viera, se hace dos goles contra Chicó, se hace un gol contra Nacional, se hace un gol contra Paso, y se hace parte del gol de ayer. Anda en un momento fatal. Muy malo. ¿En qué momento se le acabó a ese muchacho del fútbol? Si era un portero que brindaba una seguridad absoluta. ¿En qué momento, Hernán? Problemas personales, problemas sentimentales, problemas de qué. No, no sé. Entró en la racha. Ahora, yo creo que Comensaña, bueno, el Junior no tiene más competencia por ahora, pero hay que hablar seriamente con ese arquero. A propósito de Junior, le escuché una declaración a Julio, diciéndome claramente, mire, yo no pienso renunciar. Yo tengo un contrato hasta el 2015, vengo de ser subcampeón, me faltaba un minuto para ser campeón, recibir un equipo, no tengo la culpa de las contrataciones, no las hice yo, tuvimos muchísimos lesionados, pero desde ahora lo digo, no pienso renunciar. Sin embargo, le puedo contar algo, de una muy buena fuente. Ya pidieron el contrato de Julio Comensaña en la familia para revisarlo, ya lo tiene el asesor jurídico. Bueno. Luego, ahí van a tener que sentarse, y a mí me parece una injusticia, la verdad que me parece una injusticia. Pero yo le digo lo que. Porque mire, Comensaña con ese equipo armó algo, Hernán. Con equipo que tenía los dos bajitos, miren lo que tienen por fuera, un Ortega, un Ovelar, el Michael Ortega, a Quiñones, que resultó un borracho terrible, y como tres o cuatro lesionados. No, a los dos domingues. A los dos domingues. Antes, por el contrario, Julio hizo una campaña medianamente sentadora. Sí, No tiene con qué hacer un gol a nadie, Hernán. Es cierto, y es un equipo, sí, muy pobre. Pero vea, al primero que hay que llamar, es a ese señor Baez, y decirle, ¿Quién ayudó en las contrataciones, por ejemplo, de los jugadores para... Yo le digo, ¿Quién trajo a los jugadores? Los jugadores los trajo todo. Fouad y Antonio. Porque en el Junior, quien contrata es Fouad, y entonces Fouad dijo, no traigan a Álvaro Domínguez, que juega bien. Y todo el mundo le dijo, mire, Fouad, no es conveniente juntar a Álvaro, el hermano, con Juan Guillermo, el hermanito. Eso es una bomba de tiempo. Y yo lo quiero. Ah, bueno, usted es el dueño, lo trae. Pero yo le digo. En el Junior, las contrataciones se hacen así, al tenor y al capricho de los dueños. Pero vea, yo creo que Fouad, si es así, se equivocó, pero él tiene confianza, por ejemplo, en Báez y compañía. Yo le digo Fouad. ¿Por qué año lleva Báez ahí? Por eso decirle, mire hermano, deje, este Fouad, deje decir, mire, déjeme oportunidad, yo hablo con gente que yo conozco, y que me pueda ayudar. ¿Quiénes? La Bruja Verón, y Bausa, que le pueden decir, vea, Fouad, para Colombia, para el Junior, este jugador le puede servir. Gente que esté en el fútbol, no empresarios, ni mandaderos, porque esos son los que en realidad... ¿Y usted sabe cuál es el principal problema? Que hay un pique, aunque usted no lo cree, hay un pique, llamemos así una cosita ahí, entre Antonio, Arturo y Fouad, entonces cuando el equipo lo maneja Fouad, él se aprecia, yo saqué y salí campeón en tal y tal, yo sí sé, y entonces Antonio dice, no, el que sale campeón soy yo, entonces cuando el técnico lo lleva a Antonio, Fouad se lo combate, cuando el técnico lo lleva a Fouad, Antonio se lo combate, Arturo se lo combate, pónganse de acuerdo, que es la plata de ustedes, ahora tienen mucha, pero traten bien el equipo que es de Barranquilla, hombre. Le voy a dar un consejo a Fouad, Fouad, acepta consejos, él sabe mucho de Dios que yo, es un poquito más viejo que yo, Fouad, como decía mi mamá, dale escuero, dale escuete, y organiza a esos muchachos, y decirle, no se metan, que la plata es mía, no jueguen con lo mío, no jueguen, y yo organizo el equipo. Y la plata es de ellos también, y no solamente están los hijos, ahora están los sobrinos, porque todo pasó a ser de la corporación olímpica, entonces los sobrinos también opinan, no, opina demasiado, demasiado, demasiado echar opinando. Fouad, déjalos que hablen, le cerran la puerta, y contrata el equipo. Bueno, Santa Fe se arrima, oiga, la campaña de Santa Fe, aquí hay que reconocer a Wilson Gutiérrez, porque es que el equipo se ha arrimado, creo que cinco veces a la final de la Copa. Yo sinceramente veo que hay un Santa Fe, mire, ayer hace ese gol, le estaba comentando, y después una displicencia Hernán, y no querían nada, y aguantar, y estar tranquilo, darle trámite al partido, sabiendo que fue una buena cantidad de gente, unos 15 mil, hombre, un poquitico de espectáculo, no, 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 ahí metibito, metibito, o sea, no correr riesgos, a no perder, la verdad que no. A mí se me parece que los equipos deben ser un poco más agradecidos, con sus hinchadas, cuando los acompañan, y dar un poco, el técnico hasta se preocupó, y hubo un momento en que usted lo ve saliendo a la raya, pidiendo al equipo que saliera, que vamos, intentemos, vamos a jugar, no, no le hicieron caso, Omar dijo que no, y no. Mire, hablando rápidamente de la fecha, hoy no hay partido, pero mañana sí hay juegos, Águilas, Pasto, Cali, Envigado, Cali necesita el partido. Ojo, Águilas, Pasto, Águilas está ahí, en la cuerda floja, Águilas tiene que ganarle a Pasto. Medellín equidad, no, porque Medellín es tranquilo. No pasa nada, pero ¿sabe por qué tiene importancia? Tiene importancia en los partidos de Medellín, Ocecalde y Santa Fe, por el hecho deportivo de ser primero y segundo. Ah, bueno, sí. Ya que marca una diferencia en casos de empate. Fortaleza Nacional que va en el Campín. Fortaleza Nacional, ese es lo que yo, Nacional está metido, todavía no está clasificado. Hay clásico en Tunja, a la una de la tarde del domingo, Patriotas Chicó. Para Patriotas es importantísimo. Importante. Alianza Tolima. Ese es muy buen partido, Hernán, ese es buen partido porque Alianza está ahí, luchando, peleando, y Tolima ganando, lo supera. Millonarios a unidad autónoma. Ese no pasa nada. No pasa nada. Tengo Huila. No pasa por el descenso, pero ni autónoma. Huila Santa Fe, Huila Santa Fe es bueno, porque Huila tiene que asegurar entrada. Sí, Dijo ya Gustavo Costas que va a hacer cambios que llevará un equipo mixto para jugar frente a Huila, porque quiere el equipo titular para jugar la Copa. La Copa. Y Junior, pero en ese equipo titular que va a Neiva, tiene que incluir a Mesa, que no puede jugar el próximo miércoles, y tiene que incluir a otro más de Santa Fe que no puede jugar, creo que a Jerry Mina, que tampoco puede jugar, o sea que tendría dos cambios. El grandote, ¿cómo rebotó ese chino, Vladimir Hernández? No, le pegó, le dio de codo, no se arambió. Hernández, pero es que los dos voláticos de Junior son mínimos. Juegan muy bien, son muy hábiles, pero son mínimos. Y que juega bien es ese muchacho Aguirre, ¿sabe? Ese juega bien, Hernán. Señor, ese tipo tiene buen manejo, cabecita arriba, corre, ese tipo juega bien. Señor, una pausa y este mensaje. El pulso del fútbol, con Hernán Pelaez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Iván, permítame que encontré la razón, que se la voy a mandar a Doran Pabón, y a todos aquellos que patean a la portería. Ay, Pelaez. Espero, señor, que es una razón. Porque no se la mandamos al director del Cuerpo de Bomberos, pues, para que saquen el carro. No, es de un señor que se llama Bill Shankly. Sí, un gran mago. Uy, el gran creador, el gran creador del famoso Liverpool, que lo ganó todo. Mire, dijo ese señor un día, Bill Shankly, si usted está en el área, y realmente no sabe qué hacer con el balón, patía la portería, y después discutimos qué otras opciones había. Ya. Pavón, ya sabes. Patía, y después si te alegan, no hermano, no lo vi, ya. Yo tendría una frase diferente en el fútbol de hoy, porque Bill Shankly fue hace 25, 30 años. Sí, pero es válido. Si usted está en el área, y no sabe qué hacer con el balón, dedíquese a las matemáticas, o al álgebra, porque usted no es jugador de fútbol. Usted siempre tiene que saber en el área, qué tiene que hacer con el balón. Qué pena, Peláez. Me quedo con la de Bill Shankly, los oyentes que opinen. Mientras tanto, le tengo un dato. No se resigna Adriano a dejar el fútbol. ¿Cuál es el gordo? El gordo apareció en Francia. Él no se resigna ni a dejar el fútbol, ni a dejar las mujeres, ni a dejar el trago, ni a dejar la macoña. En todo caso, el hombre va a ser... Es macoñero bravo. Va a ser el saque de honor en un partido en esta semana. pero hacer el saque no quiere decir que siga en el fútbol. No, no, sí, va a seguir, pero es que no puede, no puede, sino a partir de enero. Oiga, ya llegó por ahí. Hay un pedido unánime de varios países hacia la Conmebol, señores de la Conmebol. Estudien bien, por favor, los calendarios, porque no hay derecho a que sigamos jugando semifinales o fases de Copa Suramericana o Copa Libertadores en partidos FIFA, con partidos FIFA. Eso porque en Argentina, por ejemplo, hay el lío que se va a Teo y que se va a Álvarez y que se va a Lourdes, entonces ellos están en semifinales de Copa Libertadores. Y en Paraguay es lo mismo. Y en Brasil, dice en Brasil si no llamaron jugadores en torno al local y aquí en Colombia vamos a tener problemas hasta ahora, si Nacional clasifica, como todo parece indicar, frente a César Vallejo y en el partido contra Sado Pablo. Hola, pero es que es a la confederación a la que le toca pensar. Esta es una semana de equipos nacionales, de las elecciones. Me van a sacar los jugadores, no puedo programar partidos. No, no, no hay cabeza. Iván, tengo lo siguiente de la primera vez que empieza a jugar sus finales. Póngale cuidado. La fecha va el lunes, ¿no? Tengo, no, tengo el noviembre 2. Van partidos el lunes por televisión, por Wynn. Bueno, pero tengo noviembre 2, tengo Bucaramanga recibe a Jaguares. Noviembre 3, que es el festivo. El lunes. Tenemos Quindío Cúcuta, tengo Río Negro América, y tengo Pereira Magdalena. No sé por qué. No sé por qué. Sí, sí. Tan raro. Tres. Sí, sí, sí. Claro, porque el lunes festivo, entonces Wynn no tiene partidos del campeonato profesional, puede tramitar tres. Solamente uno va el domingo, por eso, es correcto. Es correcto. Y los tres van por Wynn. Le tengo un dato. Dígame que vio Sao Pablo contra Melec, porque yo no lo pude estar trabajando, pero me dijeron que fue buen partido. Buen partido. Lo tengo grabado. Me parece que Sao Pablo ganaba primer tiempo, Iván, 3-0. Sí. Listo. Y se crecieron los ecuatorianos. Hicieron el 3-1, y se agarra ese equipo ecuatoriano que empuja. 3-2, finalmente llegó el 4-2. ¿Quién está dirigiendo a Melec? Gustavo Quintero, aquel que fue el técnico de Bolivia. Y de Bolívar. Y de Bolívar de La Paz. O sea que el 4-2 no es bueno, Iván, porque los dos goles visitantes de Melec, y por eso Muricy Ramalva estaba bravísimo el tipo. Porque pues le cambiaron el cuento. Hacíamos una pregunta, hacíamos una pregunta ayer en la transmisión de Wink, que la quiero trasladar. ¿A usted le gusta más que en las definiciones estas de Matamata? ¿El gol visitante cuente, o le gusta que si hay empate allá y empate acá, lo que sea, se vayan a tiros del punto penal? ¿Cuál es la definición que a usted más le gusta? Bueno, lo voy aclarando. Primero, soy enemigo del alargue, eso no sirve. Estoy de acuerdo, a mí no me gusta el alargue. Me gusta más ir al punto penal. Pero no el programa de nosotros, que está haciendo un muy buen programa Diego Rueda, y su compañero es el alargue. Esto sí es un programa de radio, y lo que hacían antes, era una risa. Pero en este momento piden que este programa se extienda, no creo que se pueda. No, no, no. Bueno, pero los oyentes, yo digo que el gol visitante sí debe tener un premio, Iván, yo sí estoy de acuerdo. Ah, ¿usted está de acuerdo con el gol visitante? Usted no. Pero eso, es que eso tiene de largo y de ancho. El gol visitante, está forzando a que los equipos que van de visitante, intenten hacer goles, y ataquen. Porque cuando no tiene esa razón, usted va y se defiende a sacar el cero, y después... Que fue lo que le pasó anoche a Cerro Porteño. Sí. Se fue a defender. Casi lo saca, ¿no? Casi lo saca. En el minuto 83, perdió el partido 1 a 0. ¿Y qué tal el jugador partido? Vi un rato... No, usted sabe que... Pero entonces, fíjese, nos ponemos de acuerdo, no a los partidos con alargue, estamos de acuerdo. Y dos, al punto penal, a mí, usted sabe que a la gente le encanta el punto penal. Claro, porque él tiene su cuento, lo va a tapar, no lo va a tapar. Entonces, bajo esa premisa, si le gusta el punto penal, que no haya gol visitante. Pero si usted quiere ver más fútbol ofensivo, y un equipo ultradefensivo, que haya gol visitante. Claro, es que sí, puede ser así, ¿no? O diferencia de goles. Es que lo que tenía que preguntar es, primero, diferencia de goles, y segundo, gol visitante. Porque hay otro detalle, usted visitante, hace un gol, y ahí sí, inmediatamente refuerza todo el sistema defensivo. Eso también se ve. No es que el visitante, hace uno y sigue buscando el dos, no, se tira para atrás ahí mismo. Me dijeron que de San Pablo tiene cara de campeón, usted sí lo vea. Tiene buen equipo. Ese caca anda bien, Iván, ¿sabe? Sí. Y ganso, ganso sí que anda bien, el 10. No, es que estamos hablando de jugar de selección, dos muy buenos jugadores. Sí, pero usted sabe que Dunga, no es que sea así. Daily Express, ha dicho que Van Gaal, ha pedido a Miranda, el defensor central, y que ha dicho, tráiganlo como dé lugar, a ver si arregla este circo que tengo atrás. Pero Miranda y Blin, sí la arreglarían el sistema defensivo. Pues Blin estaba jugando, pero no arregla nada. No arregla, por eso no hay que llevar. Y Liverpool envió al loco Balotelli, el técnico Brian Rogers, le dijo, venga Balotelli, vaya a hacer un chequeo con un psicólogo, vaya, vaya a tomar unas sesiones, porque yo sé, definitivamente, le digo una cosa, va a enloquecer al psicólogo. Él lo enloquece. Ese lo enreda. Ese lo enreda. Señor. No, no, la final. Ojo a esta. A ver. Después del campeonato del mundo, tres jugadores que pertenecieron a la selección de alemanas campeona del mundo, se han separado. O sea, ganas el mundial y te divorcias. Los afectados, Osil, Svansteiger y Neuer. Ellos no han pensado que lo que ganaron el mundial lo tienen que entregar a la mujer. Retire. No, los afectados no son ellos, sino las mujeres. No, ellas son las beneficiarias. Ellas son las que van a recibir el billete. Señor. Lo que se ganaron el mundial, se lo llevan las mujeres. Ah, no, el lunes es festivo. El día martes, si Dios quiere, estaremos aquí en El Pulso del Fútbol, Caracol Radio, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.